Llorando en silencio de soledad, se escucha el viento cantar, el alba y su luz tocan mi dolor, mi Señor ya duerme en paz. Muy feliz día, hoy día, día lunes, 13 de mayo, celebramos a Nuestra Señora de Fátima, agradecemos la presencia de María en nuestra vida, recordamos esta hermosa aparición allí, en aquel lugar de Portugal, donde la Santísima Virgen se apareció a los tres pastorcitos. El Evangelio de hoy está tomado en San Lucas, en el capítulo 11, versículo 27 al 28. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, feliz el viento que te llevó en los pechos que te amamantaron. Jesús respondió, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Ciertamente, escuchar el Evangelio de hoy nos invita también a escuchar la palabra con atención, como María lo hizo, a prestar atención a lo que el Señor nos va pidiendo. Y sobre todo, en la aparición de la Virgen en Fátima, ella insistía que teníamos que orar, que teníamos que convertirnos al Señor. Y eso es lo que pedimos hoy también para nuestra vida, que el Señor nos vaya convirtiendo para abrir constantemente nuestro corazón a la escucha de su palabra, como lo hizo la Santísima Virgen. Y que la conversión que necesitamos sea para justamente acercarnos más a Dios. La oración será fundamental. Necesitamos ser orantes. Necesitamos perseverar día a día en este encuentro con el Señor. Y María nos toma de la mano y nos guía. Hoy más que nunca, y en esta aparición de Fátima, se nos insiste. Rezar el Rosario, también allí como una oración en la cual meditamos los misterios del Señor, los misterios de su nacimiento, los misterios de gozo, los misterios también de la luz, donde se nos habla de Jesús anunciando el Evangelio, los misterios de dolor, donde recordamos la pasión, y los misterios de gloria, donde contemplamos justamente esa realidad a la que somos llamados en la eternidad, y que Cristo, con su resurrección, nos ha abierto las puertas del cielo. Y es María, hoy día, la que nos invita a tener el oído atento para escuchar la voz de Jesús. Ella es la primera creyente, ella es la mujer, sobre todo, de la escucha, ella es la mujer que guardó en el corazón todo aquello que el Señor le pidió, que hizo su voluntad, y que nos invita también hoy día a abrir el corazón a Jesús para escucharlo y atenderlo, y para que en medio de este mundo que vivimos, seamos luz para tantos que viven en oscuridad. Seamos también hombres y mujeres que van llevando esta buena noticia del Evangelio, como ayer lo invitaba con la fiesta de la sanción, pero sobre todo, es María la que nos indica el camino para seguir a su Hijo Jesucristo. Hagan todo lo que Él les diga, porque ella siempre estuvo abierta ahí, a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, y siendo discípula fiel de Jesús. Que tengan un feliz día, y que nuestra Señora de Fátima les ampare durante toda la jornada. Mi Señor ya resucitó, resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendida en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó, resucitó, resucitó.